¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy sin gorro porque tengo el gorro apoyando una caña. Es un buen truco poner el gorro en el suelo y poner la caña y el carrete dentro del gorro y así cuidar el equipo. Mencionarles algo nuevo que tiene también la gente acá de Chile Pesca Mosca. Ya que me pegué el pique estamos realizando algunas chiches. Ya les mostré el chiche tope de gama. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que vean ese vídeo. Es una caña que cuesta un millón de pesos pero es una exquisitez. O sea, es que eres buen chofer, buen conductor, sabes manejar bien. Me refiero a pescar bien, ¿cierto? Quieres sacarle el máximo provecho a tu técnica y tienes las ganas de manejar un lamborghini. Esa es la caña, la XO de Grafel. Y ahora si nos queremos bajar un poquito y quieres partir en la pesca al hilo, acá tengo un setup bastante bueno porque esta caña es específica para pescar con técnicas modernas de ninfa. ¿Por qué lo menciono? Porque hay gente que confunde. La giro de 10 pies es una excelente caña porque te permite pescar al hilo y con secas. Es muy polivalente y con una caña puedes usar las dos técnicas. Pero Vision sacó una caña específica, barata, de entrada, que tiene muchas características muy buenas, heredadas de la Nymph Maniac, que te van a ayudar a partir en la pesca al hilo si quieres dedicarte o meterte en este mundillo de la pesca a ninfa moderna. Es una caña muy liviana, a mí me gusta mucho por eso un punto a favor. A pesar de que esta es de 10,6 y esa es la novedad porque hasta el año pasado habían cañas giro para pesca al hilo y secas de 10 pies. Pero ahora, si ya quieres dar un paso un poquito más refinado y empezar a pescar, solamente tener una herramienta que te permita solamente andar al hilo y andar con por ejemplo tu caña de 10 pies armada para pescar con secas, esta puede ser una solución. ¿Por qué se los menciono? Porque estaba hablando con Juanjo y un kit de partida con el carrete giro. Este no es el carrete giro, pero les comento que con el carrete giro, el backing, una línea madre, un par de típet, la caña, por ahí por los 410 mil pesos tenés un kit excelente para partir, con todo, llegar y agregar las moscas con ese pescado. Acá lo tenemos en una configuración con un carrete que es un poco más caro, es un carrete semiautomático que se usa mucho en Europa, se usa mucho en estas técnicas porque en Europa antes de que existieran estas técnicas estos carretes ya se usaban bastante, entonces ellos están acostumbrados a usarlo. Este es un carrete de aluminio de la marca Dragón, que tiene la ventaja por sobre el carrete tradicional automático Vivarelli o las copias, porque Dragón también tiene uno de, que no es copia, perdón, que es copia de Vivarelli pero es de la marca Dragón en el sentido de copia de que es semiautomático, a eso me refiero. En este caso este es de aluminio, vale 200 mil pesos, pero no solamente es aluminio, sino que tiene un freno especial. La desventaja del Vivarelli y los que son similares al Vivarelli es que el freno es muy limitado y se hace todo con la mano y aquí quiero hacer una salvedad en Chile, porque todos me dicen nada, pero si en Europa lo hacen así, porque acá en Chile no. No estoy diciendo que no se pueda, pero hay una diferencia. En Chile, las truchas, la mayoría que tú vesca en los ríos, si no el 100% son todas salvajes, un punto. ¿Qué significa eso en el momento de pescar? Que la trucha es más luchadora, la trucha tira más y la estructura de los ríos en Chile que hace que sea más necesario contar con un freno que con la sensación de la mano. No estoy diciendo que no se puede hacer con la mano, estoy diciendo que es una herramienta adicional que te puede servir a ti para perder menos truchas. Obviamente que en la medida que más practicas y más estás en el río y más usas tus dedos para frenar, es probable que un freno no lo necesites. Pero aquí hay un carrete de aluminio semi-automático con un muy buen freno que equilibra muy bien esta caña. No voy a hacer la prueba de equilibrio en esta caña con todos los carretes porque voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a todos los vídeos de la línea Giro, pero sí quería comentarles que existe esta versión de 10.6 pies, que además de las características tradicionales, voy a dejar un link en la descripción del vídeo de las cañas Giro, lo que hace y la diferencia importante que está pensada para la linfa y por lo tanto el primer pasador está en el último tramo, está yo diría como unos 60 centímetros del carrete, en las cañas Giro de 10 pies o inferiores, porque Giro tiene cañas no solamente para la pesca Lilo o Conseca, sino que para pesca Lago, para pesca Río tradicional, de 9 pies, pueden meterse a la página web de Chile Pesca a mostrarlo. El pasador estaba más, estaba en el penúltimo tramo y era un poco más grande, justamente pensando en la dualidad de poder pescar con Seca y con NIMP. Y esta es una herramienta específica para la pesca con NIMP. La caña sola, si estás pensando en comprar una caña de entrada que te aseguro que es por lo menos un 100% mejor que la Hanak, la Giro. Y por qué lo digo, no porque me lo estén contando, sino que porque en un curso en el Maule con Josu Pérez, tuve la oportunidad de tener una Hanak en la mano y es un chicle, en cambio esta no lo es. De todas formas, la vamos a probar, este video no va a terminar acá, vamos a hacer unos tiritos para probarla en acción de pesca, así que manténgase en sintonía, bueno, con la magia de la edición van a estar viendo la pesca en un ratito. Ya amigos, vamos entonces a probar la nueva versión de la Giro, y me refiero a versión que la única diferencia importante que tiene con las anteriores, es que ahora tiene 6 pies más de largo, está pensada para pesca a NIMP, en estos momentos, bueno, ya les mostré el setup que había de carrete, excepto que esta configuración la pueden encontrar en Chile Pesca Mosca por 400 y tantos mil pesos, solo carrete y caña, y si ahí le agregan la línea, el backing, unos par de típet, pueden llegar como a las 500 lucas. Estamos con un típet 7X y un indicador de picada 5X. Vamos a probar entonces, bueno, mencionar que para hacer perdigones bastante livianitos, lanza sin esfuerzo a perdigón detenido, vamos a probar, y si se fijan esta línea también pasó dos pasadores, sin problema, a perdigón detenido. Hace un ratito estuve probando una caña más larga, claro, y se nota un poco la diferencia, especialmente en los ángulos, pero es una rica caña, se siente bien livianita en su conjunto, carrete, caña, está bien equilibrada, esto es en una configuración también de competición, o sea, línea de competición y un largo total debajo de línea, de dos veces largo la caña, como ven lanza bastante lejos, no sé si se va a apreciar bien en cámara, pero lanza todo el bajo de línea y el plástico queda hasta la mitad de la caña, solamente con movimiento o abanilfa detenida, porque si la apoyo puedo obtener mejores... A ver, vamos a probar. Claro, si la apoyo tenemos casi toda la línea afuera de la caña. Entonces, resumiendo, se siente bien, es la giro que recuerdo, obviamente un poquito más larga y con características técnicas más ninferas todavía, pierdo un poquito de polivalencia, pero si estáis pensando en andar con dos cañas en el río, competir y andar con una caña armada para pescar a seca y otra para pescar a ninfa, esta puede ser una buena solución. Es un precio muy competitivo, o sea, por este precio, por doscientas y tantas lucas, yo no creo que tenga competidores, esta caña puede ser la Dragon NPS, pero la Dragon es una caña más potente, una caña me refiero a que puede aguantar pescados más grandes, esta caña tal vez como, no sé si la ocuparía en la carretera austral, por ejemplo, versus la Dragon NPS, pero ahí tienen dos opciones a buen precio, cercanas a las doscientas lucas, mucho mejores que las Hanak, que les pueden dar grandes satisfacciones, además, mi caña, yo tuve una Giro, como mi caña principal, por media temporada, el año pasado o el antepasado, cuando salieron las Giro, bueno, vean los videos porque es una buena caña, especialmente para partir. No he tenido suerte acá, vamos a probar al frente, voy a cortar y cuando tenga una trucha, prendo. ¡Vamos a probar al frente! ¡Vamos a probar al frente! ¡Vamos a probar! 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 Bueno, la enganché de la guata, seguramente iba a tomar la primera ninfa, la herré y la pinché, pero... ¡Bien! La caña se flecta, la trucha se aprovechó de la fuerza de la corriente y así todo... con un tippet... ¿6X o 7X? Con un tippet 7X... Pudimos sacar el tippet que estábamos usando, el tippet de Vision, que es el tippet Prisma. Así que bien recomendado el tippet, el que yo uso cuando guío en Chillán. El que uso para competición es el Tough Hunter, ambos los pueden encontrar acá en Chile Pesca Mosca. Acá agarro una trucha más grande. Para que vean cómo pelea la caña. Me aprovecho el... Ocupo la línea para pelear la caña, y con el carrete... ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Me gustaba, eh! Bueno, los resultados están a la vista. Tippet 7X, eso es lo importante para que vean que la caña protege tippets finos. Y saca trucha linda. Esta trucha debe estar en los 800 gramos. Más o menos. Hay que quedar con la caña. Está como de 40, lo menos. Casi los 40, 37 por ahí. Linda Fabio. Devuelve tus capturas. ¡Bien! 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 ¿No hay sin nada? ¡Bien! 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 Así que bueno amigos, ya saben, un kit de entrada por 450 mil pesos. No con este carrete, con el carrete giro Pueden pescar truchas como esa Lanzar perdigones chicos En ríos como este Y dedicarse o empezar a aprender Un poquito más Sobre la pesca específica Anifa Ya sea por tensión O por suspensión Bonito kit a muy buen precio Así que bueno, si les gustó este video Denle un like, compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad